Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un nuevo vídeo de análisis. En primer lugar, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para apoyarnos. Akhq Zibatuga dieron el primer paso hacia su amor. Con el veneno preparado por Itbarak. El envenenamiento de Alpaguantimuri que iría por parte de los Itbarak llevó a Akhq Zibatuga a encontrar el antídoto, y las escenas en las que se infiltraron en el canato de Gok occidental ocupado dejaron su huella en la noche. Los corazones de Akhq Zibatuga ahora están conectados. Batuga y Akhq deciden confiar el fideicomiso a Ulu Kamesrigun. Akhq Zibatuga se ataron el cinturón, ahora podemos decir que sus sueños se han hecho realidad. Los Itbarak se infiltraron en secreto en el Sky Palace, mataron a Gokben y quemaron las hierbas que habían preparado. Alpagu Khan había dejado las habitaciones de Timur y Kaya Tegin en humo. Itbaraks, que buscaba la corona de Berak Khan en el palacio, envenenó a Alpaguant, Timur y Kaya Tegin en su nuevo juego. Frente al flagelo de la nueva obra de Itbarak, el veneno de Chepir, Alpaguant se enfrenta a dos puntos muertos. Oan le dará la corona a Bahar por la vida de sus nietos, o dará su propia vida y la de sus hijos por el bien de la nación turca. Akhq Zibatuga u Bahara jugaron un juego e hicieron que el soldado de Abahar dejara Batbok con su ejército. Mientras tanto, Batuga y Akhq Zatacaron al ejército de Itbarak. Tomaron el antídoto necesario para el tratamiento del veneno Cepir. Batuga y Akhq Zalpaguant salvarán a Timur y Kaya. Veamos cómo Akhq Zibatuga se desharán de Abahar, cuáles serán sus planes. Veremos en el siguiente apartado. Ulueze, quien amenazó a Gunseli con su vida, vio una respuesta inesperada de Gunseli y se encontró en prisión. Creo que el juego del embarazo sobre el que mintió Gunseli se hará realidad. Itbaraks, que ingresó al Sky Palace, se enfrentó con Saltuk y Kolpan. Itbarak había matado a Yasabu Saltuk por la espalda. La muerte de Saltuk nos entristeció a todos. Kolpan ahora lucha con todas sus fuerzas por venganza. Temur Tegin fue elegido como Yasabu en lugar de Saltuk. Creo que Timur completará con éxito esta tarea. Pero los juegos de Kaya Tegin y Ulueze tampoco terminarán. Meijin, que ha estado enamorada de su compañero de cuarto Timur desde que recibió la noticia de su muerte, salva a Aks y coopera con ella. En los siguientes episodios, Timur verá el amor de Meijin por él y corresponderá el amor de Meijin. Hemos llegado al final de nuestro breve resumen que compartimos para ti. Si desea obtener información instantánea sobre nuestra serie, no olvide dar me gusta y comentar el vídeo. ¡Gracias!